La solidaridad de los bomberos de mis antiguos compañeros no solamente han hecho o pretenden hacer este reto de su paga extraordinaria, pues quitaron un dinero, también apartaron un dinero y lo dieron para Leo. En fin, yo no tengo palabras para poder expresar lo que sentimos, lo que siento yo personalmente, solamente eso, que estamos abrumados por la contestación de la gente y agradecidos por toda la respuesta que hemos tenido de la sociedad en general y en este caso de los bomberos en particular. Bueno, el diagnóstico de Leo le hicieron una resonancia hace poquito, hace unos días, le han dado la contestación, la gravedad es un poquito mayor que la que esperábamos, está dentro de los cuatro niveles que tiene esta patología, que luego cada nivel está dividido, en 1A, 1B, 2A, 2B, pensábamos que estaba en el 1A, pero está en el 2B, esto complica mucho las cosas, principalmente para el niño, lo va a pasar peor, va a tener más dolores y ha limitado la posibilidad de tratamiento a un solo sitio en el mundo, un solo sitio, ya sí que sí o sí tiene que ser el doctor Pali el que le haga esta operación si queremos que... entonces la gravedad, o sea, el diagnóstico es que es bastante más grave para el niño, va a sufrir mucho más, va a tener más dolores, se tiene que empezar más tarde a hacer la operación, iba a empezar entre el año y medio y dos años, ahora no se puede empezar hasta que tenga tres años y medio o cuatro, que esté bien formada la cadera.